Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Mi gente, feliz domingo 12 de septiembre para todos ustedes y como siempre, quiero desearte unos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal. Miren esto, porque los empleados de la Casa Blanca silencian o apagan la televisión, cuando Biden habla con los periodistas por temor a cometer un error o desviar el mensaje, según indicó un informe. Sí señores, los empleados de la Casa Blanca han decidido silenciar el televisor o apagarlo por completo cuando el presidente viejito comunista habla con los reporteros porque está nervioso de que su jefe cometa un error o se desvíe del mensaje, informó político. Conozco gente que habitualmente no lo ve en vivo por esa razón, dijo un funcionario de la Casa Blanca al boletín de político al West Wing Playbook. Biden se denomina como una autoproclamada máquina de errores, ha tropezado con sus palabras y se ha metido un pie en la boca, muchas veces a lo largo de su dilatada carrera política, incluso como compañero de fórmula de Barack Obama y como candidato presidencial demócrata en el año 2020. Los tropiezos de Biden lo han incluido describiendo a Obama en 2007 como articulado y brillante y limpio y el momento en que se adelantó al entonces presidente en 2012 al pronunciarse a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo antes que él. Y en su campaña del 2020 mezcló con frecuencia lugares dentro de los Estados Unidos. También dijo que los niños pobres son tan brillantes y talentosos como los niños blancos y elegimos los hechos sobre la verdad. Es decir, que Biden dijo ahí que los únicos niños pobres son las personas de color. Este año Biden se equivocó al decir que había llegado al Senado hace 120 años. Más recientemente dijo que el 90% de los estadounidenses que querían salir de Afganistán lo habían hecho. La Casa Blanca aclaró más tarde que la cifra era del 98%. Pero los tropiezos verbales de Biden, especialmente los relacionados con Afganistán, están siendo objeto de un escrutinio particular a medida que su administración enfrenta múltiples crisis nacionales y extranjeras que lo tienen lidiando con la caída del verano del primer año que ha caído sobre muchas administraciones. Biden tuvo quizás su mes más duro hasta ahora en agosto, cuando el ejército estadounidense se retiró de Afganistán. La variante delta generó un aumento en los casos de corona chino. Desastres naturales como huracanes e incendios forestales devastaron el país y se publicó un informe de empleo decepcionante. Algunos miembros del personal de la Casa Blanca instan a Biden a que responda menos preguntas. Después de los discursos y las apariciones públicas, informó Político. Después de una aparición pública el 29 de agosto en la sede de la Agencia Federal para el manejo de emergencia donde habló sobre los huracanes, Biden dijo que se supone que no debo responder a ninguna pregunta, pero adelante. Pero al final del día, responder preguntas de la prensa es un componente crucial de la presidencia. El presidente valora profundamente el papel de la prensa, por eso regularmente se toma el tiempo para responder sus preguntas en entrevistas, conferencias de prensa y las docenas de medios disponibles desde que asumió el cargo. Entonces, señores, en conclusión, ¿qué piensan ustedes sobre esta primera noticia? Donde poco a poco el personal de la Casa Blanca le está diciendo a Biden que no responda preguntas frecuentemente. Si un periodista le pregunta algo, lo ignore. Dice cosas que no debería decir, dice cosas que no tiene lógica, dice cosas que quizás es secreto y el señor lo divulga. Entonces, como que está en otro mundo. El señor como que ni sabe dónde está parado. Entonces, el gabinete de los Estados Unidos indica en este momento que Biden debería retractarse un poco y que no tenga mucha relación con los periodistas. Ahora bien, vamos a pasar con la segunda noticia. Porque Estados Unidos derriba drones iraníes que atacan aeropuerto en Irak. El aeropuerto de Irbil ha sido objeto de una serie de ataques de este año. Las fuerzas estadounidenses derribaron un par de drones iraníes que atacaron el aeropuerto de Irbil en el norte de Irak, controlado por los kurdos a fines del vigésimo aniversario del 11 de septiembre. Es decir, que eso pasó el día de ayer. El sistema de contracohetes, artillería y mortero de Estados Unidos, el C-RAM, activó los dos drones cargados de bombas que se fabricaron en Irán, dijo un funcionario estadounidense separado a Fox News. Cada ataque contra el gobierno de la India, el KRI y la coalición socava la autoridad de las instituciones iraquíes, el Estado de Derecho y la soberanía nacional de dicho país, dijo el portavoz de la Operación Resolución Inherente, Coronel Wayne Maroto, esta persona, en un comunicado publicado en Twitter. El aeropuerto de Irbil, donde se encuentran algunas tropas estadounidenses, han sido objeto de una serie de ataques este año, por parte de las milicias respaldadas por Irán. El ataque es el primero, después de una pausada de dos meses en los ataques con aviones no tripulados y cohetes contra la presencia estadounidense en Bagdad y las bases militares en todo Irak. El 8 de julio, los cohetes cayeron dentro y alrededor de la zona verde, fuertemente fortificada en Bagdad, la capital iraquí que alberga la embajada de los Estados Unidos. Causó daños materiales, pero no víctimas. Ahora bien, lo más importante de todo esto, vamos a compartir este video a través de las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter, mi gente, para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Número 1. El gabinete de los Estados Unidos teme que Biden diga algo que no se puede decir. Y además, donde Estados Unidos derriba drones iraníes que atacan el aeropuerto en Irak. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre estas dos noticias? Si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana, inclusive un vecino, que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Regálame un gran like como forma apoyo a este canal y, por supuesto, te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. Adiós. Adiós.